porque si eso está allí y no han estallado los tumultos cotidianos es que hay un mínimo de expectativa y eso es lo que el mérito la astucia de Maduro es haber comprendido que estaba totalmente agotado el modelo chavista madurista la gente crea que yo estoy exagerando algo, no, no el más convencido de que el tal socialismo fracasó es el tal Maduro de una forma tan radical llegaron a esa conclusión que abandonaron toda nacionalización toda confiscación todo control de precios toda regimentación de la población lo único que queda desnudo es la capacidad de represión brutal de sus cuerpos armados de sus milicias ad hoc de sus milicias especiales para mediante el atropello brutal puro y simple mantener un mínimo de disciplina o sea, reventar la protesta mediante represiones y misericordia y sobre todo el premio y el castigo derivado de tener o no acceso a comer las cajas parece que van a desaparecer también si no han desaparecido pero surgió el pequeño comercio es que las sociedades los humanos tienen la buena costumbre de no dejarse morir sentado en un tabureto buscan la manera de sobrevivir porque es un dictado de su fisonomía de su naturaleza entonces ¿qué ha ocurrido mientras fenecía y decrecía y se acababa el tal socialismo y la propiedad de Estado y PDVSA y las grandes fortunas que tenía el Estado venezolano la medida que eso se fue acabando entonces se hizo incremente la ¿cómo se llama? la lucha entre las capas que viven de la burocracia esas batallas por una concejalía por una alcaldía eso es dame el derecho a mí a robar yo ahora me toca a mí ya tú cogiste no te toca el otro recurso es el tráfico de drogas o sea la mercancía codiciada por algún pequeño sector que sencillamente ve premiada su pequeño riesgo a cambio a que una diputada acaban de agarrar a la diputada más joven de la constituyente chavista agarrada manos en la masa con 6 kilos de cocaína o sea eso se presta masivamente entonces a vivir del delito o se vive del delito o se vive de las rapiñas últimas del Estado del Estado que protege y permite robar o se vive entonces del esfuerzo individual de vender algo una vez que se acabó lo que era digamos las fábricas los productos que podías elaborar con la poca materia prima o importada que podía hacerse entonces lo que va quedando es está bien todavía queda un sector privado heroico que sobrevivió pero el grueso de la actividad privada es actividad de distribución de lo ya distribuido redistribución de lo ya redistribuido o sea una cadena interminable de segmentos del comercio y de segmentos de la distribución que este bien llevan entonces que cada quien viva con un poquito con un rasguño entonces cuando tú consideras un buen ingreso vamos a suponer 20 dólares 25 dólares diarios que comparado con los 4 dólares que da un el pago de un servicio de enfermera o de maestra escuela este hay que ver la diferencia hay quien da 20 dólares bueno los que acomodan carro en un estacionamiento de un restaurante de lujo en caracas por ejemplo eso repela 15 20 30 dólares en un día para reunir cuánto 200 300 dólares por mes es una fortuna no es lo que apenas permite sobrevivir pero es que esa esa pequeña fortuna de 200 300 dólares es en comparación con el que vive de un salario público efectivamente un privilegio entonces los tales privilegiados son gente de 100 200 300 dólares mensuales la economía se hizo entonces una cuestión una franja muy pequeña de de venezolanos que están en esa franja esos son los que eventualmente consumen uno o pocos productos de los bodegones los que llegan a ganar miles de dólares por ejemplo distribuyendo dólares distribuyendo hasta dólares también que los revenden este o los que como venden cocaína bueno o los que tienen una bomba de gasolina porque eres coronel y tienes una bomba de gasolina te matraqueas y vende a dos precios el precio disimulado ante el gobierno y el precio el que realmente le vende al pobre infeliz que tiene necesita esa gasolina casi como la propia vida el propio oxígeno entonces tienes esa economía paralela que ha ido ganando espacios cada vez mayores y ha ido generando esa economía delictual masiva esa economía de la chamba del redondeo este y eso son dos tercios de los venezolanos que viven en esa situación que por supuesto con gradaciones distintas los que logran ganar hasta mil o dos mil dólares mensuales este si tienes una bomba de gasolina te redondeas diez o diez mil un cornel por ejemplo eso es un es un buen salario pero no es salario es robo es estafa es matraca es rapiña bueno y entonces una sociedad toda estructurada alrededor del delito en que puede terminar termina en una sociedad descompuesta llena de toda clase de desigualdades Venezuela hoy es más desigual que en época de la colonia la llamada colonia la época en que eran las instituciones españolas replicadas en América las que dividían blancos peollos blancos peninsulares clase media ya no se escucha eran los allegados y entonces el pueblo llano que era semi esclavo o era peón de peón de hacienda etcétera servidumbres de distintos tipos pero desde esa época no se veía tal diferencia social de que aquella época habían dos tres por ciento de gente a la que le sonreía el consumo completo o semicompleto y el resto que estaban pelando bueno ahora es igual económico y el resto